Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Anaís y este es mi canal Huedas de Anaís. Para las personas que no me conocen, yo siempre ando haciendo como videitos de turismo, aventura, bitácora aquí en Santiago de Chile y fuera de Santiago de Chile cuando hago viajes internacionales. Primeramente, le quiero dar un gran saludo a todas las personas que siempre me escriben porque siempre estoy pendiente de todos sus comentarios. De verdad que quedo sorprendida del alcance que ha tenido este canal, aún yo como que no lo voy a creer porque me escriben personas de aquí de Chile, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, México, Colombia, Perú. Y yo quedo un poco sorprendida de que estas personas de otros países puedan ver mis videos y que me dicen como que Anaís, ¿sabes qué? Que cuando voy a Chile yo voy a ir a ese lugar, muchas gracias por el tip y todo eso. Y de verdad que eso a mí me llena muchísimo porque ustedes no saben la alegría que yo siento cuando ustedes me dicen que mis videos les están sirviendo de referencia para algún viaje que quieran hacer o que les está sirviendo para tener referencia de algún costo. Y de verdad que eso me llena muchísimo, así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios, siempre los estoy leyendo, a todos les respondo. Siempre trato de darles un me gusta o colocarles un corazoncito, escribirles un comentario bonito. De verdad que muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, que estoy muy contenta porque ya somos más de 500 personas aquí suscritas a este canal. Y yo quedo un poco sorprendida porque yo sé que hay personas que dirán, ah, 500 personas no son nada y tal, pero para mí sí es mucho. Estoy muy agradecida con todas las personas que me han brindado su apoyo. Yo sé que si estás viendo este video, muy probablemente lo estás viendo por el título que coloqué, nadie supera a los chilenos en esto. Y sí, yo de verdad que como yo les he comentado en videos anteriores, yo soy venezolana y yo vivo aquí en Chile, específicamente en Santiago de Chile. Una cosa que les quiero dejar súper claro es que Chile es un país muy grande, tiene muchas cosas que hacer y Santiago de Chile no es Chile. Sí, Santiago es la capital, es una ciudad preciosa, hermosa, a mí me encanta, es por eso que decidí venirme a esta ciudad. Pero Chile tiene muchas otras ciudades, las cuales son muy bonitas, yo de verdad que he conocido otras ciudades. Por aquí por el canal les he dejado algunos videítos de cuando he ido a otras ciudades y cada ciudad es única. Yo quedo sorprendida con lo bonito que Chile... Y este video yo lo hice con el propósito de que ustedes conozcan un poquito más la cultura del país donde yo vivo. En realidad los chilenos son personas súper amables y desde que estoy acá en Chile yo he estado tan emocionada por todas las oportunidades que se me han abierto a mí y a otras personas que hemos venido a emigrar acá. Mi canal no es de migración, yo por aquí no estoy promoviendo de que nadie se venga o que se vayan o que no se vengan para nada. Yo por aquí, por mi canal, quiero promover el turismo que yo sé que aquí en Chile es muy explotado este tema. Ustedes vean también lo bonito que es y como mis experiencias y verlo desde el punto de vista que yo lo veo, que yo digo que siempre para salir no se necesita tanto dinero. Porque siempre solemos ver por ahí como videos de personas que viajan y que hacen cosas y de verdad que gastan mucho dinero. Y yo quiero por aquí como demostrarle a todas las personas que para conocer lugares no necesitas tener tanto dinero y tampoco tienes que hacer una expedición como extrema ni nada de eso. No, para nada. Tú puedes viajar con muy poco dinero y es una de las razones por las cuales yo me creé este canal. Pero bueno ya, de verdad que he hablado mucho, no quiero como extenderme porque tampoco quiero que el video dure tanto. Principalmente iniciemos esto diciendo que es Chile. Su nombre oficial es República de Chile. Chile está situado en Suramérica y su idioma es el español. Su moneda es el peso chileno. Tú en cualquier casa de cambio puedes hacer el cambio a otras monedas. Así que no te asuste de esto porque Chile no es un país con control cambiario. Chile está situado en Suramérica entre el segmento más alto de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Chile su forma es única y es uno de los países más largos de todo el mundo. Son 4.300 kilómetros de longitud y es uno de los países más angostos. Son 180 kilómetros. El clima es muy variado. Aquí se dan lo que son las cuatro estaciones. El verano comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. En esta estación hay mucho, mucho calor. Y el otoño comienza el 20 de marzo y termina el 21 de junio. En el otoño, en las mañanas y en las noches comúnmente te dará mucho frío. El invierno comienza el 21 de junio y termina el 23 de septiembre. El clima en el invierno es un poco rudo. Obviamente a las personas que venimos de países tropicales nos va a costar un poco más adaptarnos. Pero si te puedes adaptar así que no tengas problema porque de verdad que te vas a adaptar. Si es muy frío pero usando la ropa adecuada vas a pasarla súper bien. Y la primavera comienza el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre. La primavera es una estación muy bonita. En realidad es mi preferida porque es una estación como que el clima es súper agradable. Tú puedes andar con la ropa ligera y como con una chaqueta que sea un poco abrigada encima. Mi abuelita decía que no había un libro de los gustos porque aquí conozco muchas personas que odian la primavera. No les gusta la primavera. Pero la verdad que a mí me parece una estación ideal, súper linda. Me encanta. Y bueno yo quiero que me comenten en los comentarios si ustedes quieren que yo les haga un video explicando más a fondo las estaciones. Les estoy comentando como de manera general para que ustedes conozcan este país. Pero si quieren como tips o recomendaciones de qué vestir, qué usar en primavera, cómo son de verdad las estaciones. Déjenmelo saber en los comentarios y yo les estaré haciendo prontamente un videíto. Chile posee una de las economías más abiertas del mundo. Con bajas tarifas aduaneras y fuerte orientación a las exportaciones. Chile es miembro de la PEP y del Mercosur. Y Chile ha suscrito acuerdos comerciales con la Unión Europea, México y Canadá. Entre las principales actividades en Chile se encuentran la minería, los servicios, la extracción de materias primas, la industria forestal, la pesca y el turismo. La gastronomía en Chile de verdad que es muy diversa. Esto va a depender mucho de la ciudad en la que tú te encuentres. Muchos de sus platos incluyen como los mariscos, los pescados, las cosas del mar. También hay aquí pastel de choclo, empanadas, humitas, muchos dulces típicos. La comida chilena es súper rica y su gastronomía es muy, muy, muy variada. En realidad yo pudiera hacer un video hablando sobre toda la gastronomía porque es muy, muy amplia. Y los platos también dependen mucho de las estaciones en que tú te encuentres. Porque en invierno se comen como platos más fuertes, como platos a veces también como un poco más contundentes. Déjame saber allá en los comentarios si te gustaría que hagas un video como probando comida chilena o recomendando comida chilena o cuáles son los platos más típicos aquí en Chile. Ustedes vinieron a ver algo que está en el título del video y yo voy a ir al grano porque yo sé que me puedo como desviar diciendo cosas y cosas y cosas. Nadie supera a los chilenos en esto. Primer punto, el turismo. Y es que a los chilenos nadie les gana en esto. Aquí en Chile se promueve muchísimo el turismo. Hay tantos lugares para conocer, para salir, para recrear. Dios, de verdad que yo quedo muy sorprendida porque aquí el chileno tiene ese encanto de conocer, de salir, disfrutar, hacer una bitácora, un trekking, lo que sea. Este país es muy variado, hay muchas cosas para hacer. Hay muchísimos lugares para conocer y tú puedes en un mismo día ir o a la playa o a la montaña. Es increíble porque el país es tan amplio, es tan grande. Hay muchas alternativas, hay muchos lugares para conocer. No todos los lugares tienes que gastar con dinero, no es así. Yo de verdad que quedé muy sorprendida porque a la mayoría de los chilenos que tú le preguntas, ellos prefieren conocer aquí en Chile y luego que conocen todo Chile salir a otros países. Es muy común que uno esto no lo vea como en otras culturas porque siempre las personas como que quieren salir de su país y conocer lugares nuevos y tal. Y los chilenos también. Bien, no quiero decir por este video que los chilenos no salen a otros países o no conocen otras culturas porque los chilenos sí viajan muchísimo. Aquí no puede haber un día, aquí se le dice sándwich o cuando hay cortados. El viernes sales de tu trabajo, sábado y domingo y tenemos el lunes enfriado. Seguramente los chilenos van a tomar ese puente, por así decirlo, y van a salir a conocer algo y si no se van internacionalmente. De verdad que aquí el turismo es explotado 100%. Aquí también en Chile tú puedes ir al desierto, es que hay muchos lugares de verdad que para conocer y bueno si de turismo hablamos los chilenos son los número uno. Yo creo que en esto es increíble, yo creo que no me va a alcanzar o no sé cuánto tiempo me voy a tardar en conocer este país porque hay muchas cosas que hacer y yo de verdad que creo que nadie supera a los chilenos en el turismo. Yo quiero dejarles algo así como bien en claro que estos ítems que estoy nombrando no están siendo nombrados como de una manera específica, como de manera aleatoria. Yo escogí como las cosas que yo creo obviamente y que he visto porque he vivido aquí ya un tiempo y me he dado cuenta de que eso es así y otras cosas que otras personas me han comentado que son así. Pero esto es sin ningún orden en específico. El segundo ítem que nadie supera a los chilenos es en las fiestas patrias. Sí, y es que al chileno le encantan las fiestas patrias. Aquí las fiestas patrias son muy conocidas a nivel nacional y es que todos los chilenos celebran estas fiestas patrias. Tú vas a ver en las fiestas patrias gente bailando cueca que es un baile típico, la gente reunida con sus amigos y sus familiares, todos los autos con su banderita de Chile, todos los establecimientos están decorados con la bandera de Chile. Esto a mí me encanta, ahora por aquí les voy a dar una fotito para que ustedes vean lo bonito que se ve y es que el chileno tiene esa cultura de celebrar lo suyo, lo que es de él y eso a mí de verdad que me impresiona, me encanta también. Y es que nadie celebra las fiestas patrias como los chilenos, las fiestas patrias muy popularmente conocido como el 18. El 18 como muchas personas creen que es el día de la independencia, no es el día de la independencia, de verdad que he investigado muchísimo y antes de decir esto pregunté a muchas personas chilenas. Lo que se celebra es la primera junta de gobierno, esto fue un proceso y esto fue el 18 de septiembre de 1810. En septiembre yo siento que estoy en navidad, es que en Chile yo me siento en navidad porque la celebración, la gente está feliz, se reúnen con sus amigos, hacen asado, se van a unas fondas que son unas especies de organizaciones que hacen como unos parques muy grandes y ahí se van como todos los restaurantes a esos lugares y como que venden su comida típica, tú ahí comes, 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 comes. Y también hay un trago muy conocido que es el terremoto que tienen que probarlo, esto es un trago que se toma mucho en fiestas patrias y está hecho con pipeño, helado de piña y granadina. Es un trago súper rico y también existe la réplica, que la réplica es el mismo trago pero un poco más pequeño. Las fiestas patrias es un motivo aquí de celebración, de orgullo, yo quedé muy impresionada, no lo podía creer, era las fiestas patrias, era como el acontecimiento del año. Yo me disfruté de las fiestas patrias como nunca, ojalá que este año yo les pueda grabar por aquí por el canal como mi experiencia en las fiestas patrias aquí en Chile. El 19 de septiembre es un día también feriado aquí en Chile y es que se celebran todas las glorias del ejército, un acontecimiento, hay un desfile súper bonito también. Si tú no vives en Chile o no eres de Chile y eres turista y quieres venir a Chile, yo te aconsejo que en septiembre tú vengas a Chile, de verdad que esto está lleno de extranjeros, la seguridad, todo es súper bien. Es un mes muy bonito para venir a conocer. Tercer item que nadie supera a los chilenos, en comer palta, de verdad que yo no podía creerlo que todo estaba hecho con palta. Y yo de verdad que quedé muy sorprendida porque como todos los chilenos comían tanta palta, yo decía palta, 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 era como desayuno, un sandis con pollo con palta, en el almuerzo palta, en la cena palta, en la once palta. Y era como que what the fuck, tanta palta, era muy extraño ver comer a las personas tanta palta y es que el chileno de manera descontrolada come demasiada palta. La palta para las personas que no lo conocen es una fruta, es súper rico, yo les voy a confesar algo, yo en mi país comía muy poco, muy poco, casi que ni comía, pero ahora obviamente viviendo en Chile que todo es con palta, ahora yo como mucho de esta fruta y me he hecho como un poco adicta. Me encanta este alimento, de verdad que es un alimento que posee muchas propiedades, una grasa sana y yo creo que es por esto que lo consumen tanto. El cuarto ítem en que nadie supera a los chilenos en esto es comer pan. Sí señores, yo en mi país comía mucha arepa, pero ahora soy adicta al pan. Yo vuelvo a quedar muy sorprendida de la manera tan descontrolada que aquí se come pan y es que el pan en Chile es tan rico, tan rico que cualquier persona yo creo que se puede hacer adicto. Aquí hay mucha variedad de pan, tenemos pan amasado, hay ayullas, hay marraqueta, hay colisas, en fin, hay demasiado tipo de pan. Los chilenos son fanáticos del pan y en todas sus comidas está incluido el pan. Un dato de importancia, Chile es uno de los países más consumidores de pan del mundo. Aquí el pan va acompañado de todo, pan con mantequilla, pan con marmelada, pan con palta, pan con queso, pan con tomate, pan con todo lo que se te ocurra. En el asado o la parrilla va el pan, en cualquier comida el pan. Y si tú vas a un restaurante lo primero que te van a servir es un pancito bien caliente con mantequilla y un pebre, rico el pebre. El quinto item en el que nadie supera a los chilenos es en el vino. Y es que Chile tiene una gran variedad de viñas que son tan bonitas, si tú vienes al Chile y tienes la oportunidad de conocerlas, te las recomiendo. Yo aquí en mi instancia he conocido algunas y me han parecido una belleza. No solamente como probar una copa de vino y decir este vino es rico, también conocer cómo fue procesado el vino. Lo rico que es conocer como su origen, todo eso de verdad que te va a encantar. Si vienes a Chile tienes que ir a conocer estas viñas. Chile es uno de los países exportadores de vino. Y los chilenos siempre te van a decir que ellos tienen el mejor vino del mundo. En realidad el vino es muy rico. También quedé un poco impactada en este país es con el precio del vino. Yo no podía creer que el vino fuera tan económico. Hay vinos acá en Chile desde 2 mil pesos. Obviamente no va a ser el vino más rico. Si es bueno, no va a ser el más rico del mercado o el más sabroso. A lo mejor para tu paladar sí. Y otra cosa que nadie supera a los chilenos en esto es que beben mucho. Consumen en promedio 9.6 litros de alcohol al año. Que sitúa a Chile como el país más bebedor de América Latina. Y el cuarto en América. Según la Organización Mundial de la Salud, el trago estándar de un chileno tiene 15 gramos de alcohol puro. Más que en otros países. Y es que es muy común que un chileno un jueves te diga vamos a un after office para celebrar y hacer la semana más cortita. Sí, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo es un motivo de celebración. Nadie supera a los chilenos en el doble sentido. Sí, y es que los chilenos uno tiene que estar muy atento a las cosas que uno va a decir. Porque ya me ha pasado. Yo digo una palabra y me dicen eeeh. En mi país a eso se le dice chinazo. Es decir, que tú dices una frase y te la malinterpretan en el otro sentido de la palabra. Es decir, el doble sentido. Y aquí a los chilenos nadie les gana en esto. Así que estén muy pendientes si vienen a Chile o si vienen acá o van llegando. De estar muy atentos a lo que ustedes vayan a decir porque si no va a ser un chalequeo. Nadie supera a los chilenos en el fútbol. Imagínense que yo estaba trabajando y había juegos donde jugaba la selección. Y era como que nos decían, ¿saben qué? Dejen de hacer lo que están haciendo y vayan a ver el juego. Y cuando termine el juego vienen otra vez. Y era como que, ¿qué? Yo no lo podía creer. De verdad que para mí fue algo muy, una reacción como muy impactante. Porque yo no lo podía creer de que me estaban diciendo en un trabajo que dejáramos de trabajar para ver el partido. Porque era muy importante ver el partido. Y no solo en el trabajo, sino que los chilenos también se reúnen con sus amigos, con su familia, para ver el partido, para compartir. Es un motivo de celebración. También se hace asado. Y si el equipo gana, es como una celebración que hay en este país que ustedes no se lo imaginan. De verdad que ojalá tengan la oportunidad de estar acá cuando hay un partido. Otra cosa que nadie supera a los chilenos es en un terremoto. Los chilenos dicen que los extranjeros somos un poco exagerados con el tema de los sismos. Y es que el chileno, hay un temblor de 6.5 y ellos están como si nada. Relajados, siguen trabajando. A mí me pasa en el lugar donde trabajo, he estado presente en sismo de magnitud de 7.2, 6.9 y me dicen como que relájate, no pasa nada, todo va a estar bien y yo estoy que me quiero como morir. Ya en esta altura de mi vida, como que siento que me he adaptado más a los sismos y todo eso. Obviamente me sigue dando miedo porque esto para mí es algo totalmente diferente. Quedo muy sorprendida de cómo ellos saben manejar esto, saben qué hacer, a dónde dirigirse, quedarse tranquilos. Si es algo mayor, ellos ya ahí como que sí saben y ellos como que saben manejar muy bien la situación. De verdad que yo les doy un 7, como dicen aquí, la puntuación máxima a los chilenos en este tema. Una cosa que les quiero así como comentar, como de información, es que Chile está acostumbrado a este fenómeno de los terremotos y las estructuras están diseñadas para soportar esto. Así que estén tranquilos, relajados, que todo va a estar bien como dicen los chilenos. Nadie supera a los chilenos en esto y es que el amor que siente el chileno por los animales, no, 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 no. Esto es único. Aquí el chileno es muy amante a los animales. Tratan de, si un animalito está en la calle, o sea, si hay animales en la calle, pero tratan de darle comida, darle agüita. En invierno le ponen hasta sus trajecitos. El chileno tiene una cultura de el amor, el cariño por los animales impresionante. Es muy bonito esta cultura del amor por los animales fuera transmitida a otros países. Genial. De verdad que el chileno en esto nadie se los gana. Nadie supera a los chilenos en hacer asados. No, nadie. Es que de verdad que los chilenos para hacer asados, búsquenlo. En cualquier evento hay un asado y el chileno aprovecha cualquier ocasión o cualquier fecha importante para hacer un asado. De hecho, yo he visto a los chilenos hacer asados hasta el mismo 24 de diciembre. Sí, en la navidad comen asado. No estoy diciendo que todos los chilenos hacen asado el 24, pero sí he visto a muchas personas haciendo asado el 24. Cualquier motivo de celebración va acompañada de un buen asado. La última cosa que nadie le gana a los chilenos, esto lo voy a hacer porque me lo han comentado amistades chilenas. Y me dijeron, Anais, si vas a hacer el video, comenta eso. Porque me dicen que ellos son muy chaqueteros. ¿Y qué significa esto? Es que ellos tienen una opinión y a medida como vaya cambiando la historia, ellos se van transformando a esa versión de la historia. De repente, no les gusta un equipo de fútbol y comienza el partido y no les gusta ese equipo de fútbol. Pero luego, ese equipo de fútbol comienza a ganar y ellos como que ahora sí les gusta este equipo de fútbol. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad que el video está un poco largo. Yo lo disfruté mucho, como que investigué bastante sobre las cosas y todo eso. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta. Coméntame allá abajito en los comentarios qué te pareció este video. No olvides suscribirte, de verdad que apoya el talento de YouTube. Y no olvides activar la campanita para que cualquier notificación te llegue instantáneamente y seas el primero en enterarte cuando suba un video. Nos vemos en una próxima aventura. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su cariño, por sus comentarios. Besitos, los quiero.